Nuevamente nos encontramos en la vía Yuma a la altura del kilómetro 12. En compañía de la policía ambiental y funcionarios de Invijas, estamos registrando un atropellamiento en esta vía, en esta ocasión, un Erpailurus yaguarundi gato moro, gato cervanto, atropellado un machito aproximadamente un año y medio. Este animalito fue atropellado cuando intentaba cruzar esta vía de una cobertura boscosa a la otra cobertura boscosa.